La asociación Todos Juntos está cumpliendo 35 años y por supuesto se vienen muchísimas actividades. Nuestro compañero Nicolás Pizzasich tiene más información sobre este tema. ¿Cómo estás Pizzasich? Buenas tardes. Muy buenas tardes Nancy, ¿cómo estás? Un saludo para todos allí en el estudio, un abrazo grande para toda la audiencia. Nos encontramos nosotros acá en Belgrano 1351, precisamente en las instalaciones de la asociación Todos Juntos. Para llevarle toda la información, por supuesto, a todos ustedes nos encontramos con su presidente, con Patricio Carrillo. Patricio, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Nicolás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. 35 años, 35 historias. Así es, ese es nuestro lema del calendario solidario que largamos todos los años en la asociación Todos Juntos. Este año, como cumplimos 35 años de vida, decidimos en el interior de este calendario contar 35 historias adentro de la institución como para que la gente que adquiere el calendario pueda conocernos un poco más de la trayectoria que fuimos transcurriendo durante estos años y, bueno, un poco más que conozcan las historias adentro de la institución. Ah, bueno, de eso se trata también. O sea, en el calendario encontramos todo lo que necesitamos para poder ubicarnos y también están todas las historias de los personajes más importantes. Así es. Bueno, un poco esto, la idea del calendario es poder acompañar a las personas que adquieran el calendario día a día y que aparte, bueno, conozcan un poco más de la historia institucional de la asociación Todos Juntos y contar un poco de los distintos personajes que transcurrieron durante esta historia y, bueno, un poco de los principales actores que fueron, por ejemplo, los profesionales del Hospital de Niños que fueron los primeros que sembraron esa semilla, los fundadores de la institución o personal que está acá hace más de 25 años trabajando, que ya es parte de la familia o el personal médico u otras historias que realmente son interesantes que tenemos mucha gente que padres e hijos trabajaron en la institución como en mi caso, el caso del director médico de la institución de la tesorera de la institución la verdad que, bueno, son historias que quisimos contar para un poco reflejar lo lindo que es trabajar en la asociación Todos Juntos y que la verdad que genera un sentido de pertenencia muy lindo y que, bueno, nos parecía bueno un poco resaltarlo ¿Cómo hacemos para adquirir el calendario? Bueno, el calendario lo vendemos en la institución en Belgrano 1351 en el kiosco Olivia, que es el kiosco que está al lado del lago Popeye que es un kiosco cedido por la municipalidad a Todos Juntos y en la farmacia Siufi ahí están a la venta los calendarios obviamente también se pueden comunicar por las redes sociales de la institución asociación Todos Juntos Jujuy tanto en Facebook como en Instagram nos mandan mensajes y, bueno, desde ahí podemos también coordinar las ventas Muy importante que le pongan me gusta a la página y que lo sigan también en las redes sociales ¿Cuáles son las actividades para esta temporada de verano? Bueno, hace un par de años que tenemos una nueva sede institucional que es en Barrio de los Galizos por una donación de Elsa Bustamante que nos permitió acceder a un predio amplio con jardín y peleta entonces empezamos o continuamos las actividades de la asociación en enero ahí porque es un lugar amplio y la verdad que es muy lindo para que los jóvenes y adultos, sobre todo en la institución puedan ir en el verano así que estamos ahí y es justamente ahí donde tenemos todas nuestras energías puestas y, o sea, comunicar digamos que lo recaudado con la venta de este calendario lo vamos a implementar mejoras en la infraestructura de ese lugar porque obviamente, bueno, no estaba era una casa y, bueno, tenemos que poner en condiciones para que sea una institución como la de Todos Juntos entonces siempre tenemos distintas cosas para mejorar para ampliar así que, bueno sobre todo va a ser para ahí lo recaudado con el calendario ¿Cómo ha sido el balance del año 2023 y las expectativas para el 2024? Bueno, la verdad que como a pesar de que fue un año muy difícil tenemos un buen balance a nivel individual de cada uno de los 280 concurrentes de Todos Juntos venimos ya hace un par de años intentando mejorar las consecuencias que nos dejó la pandemia la pandemia que tuvimos todos encerrados fue un año muy difícil y de mucho retroceso por ahí para los chicos que asisten a la institución para todos fue duro pero en el tema de la rehabilitación cada día que no se trabaja es un retroceso importante entonces fueron dos años tres años ya tratando de paliar esa situación y, bueno, la verdad que tenemos y vemos avances significativos por suerte las familias todos los años nos acompañan con nuestra propuesta institucional porque obviamente es muy importante el acompañamiento de la familia sin el acompañamiento de la familia nosotros no podemos trabajar por eso es un requisito indispensable y, bueno a nivel institucional y los profesionales que tenemos y eso desde también de la pandemia venimos formando nuevos equipos de trabajo con nuevas metodologías nos ayudó a innovar un poco así que, bueno estamos muy contentos con eso y con el equipo profesional que estamos armando en la institución y para el año que viene bueno estamos con muchos proyectos sobre todo en la nueva sede de Todos Juntos tenemos planeado ahí bueno abrir una residencia para los adultos de Todos Juntos que vayan a vivir solos así mismo estamos ideando un lugar de eventos y de capacitaciones en este nuevo en esta nueva sede porque como te decía es muy amplio y tiene muchas comodidades así que son muchos los proyectos sobre todo están enfocadas en la vida independiente de las personas adultas de Todos Juntos que es donde tenemos nuestro foco hoy en día bien Patricio muchas gracias no, ustedes a ver podemos mostrar un poquito también el calendario ahí ¿cuál es el valor del calendario? el valor del calendario son dos mil pesos este y bueno acá este dejame agradecer siempre tenemos la posibilidad de 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 hacer este calendario gracias a nuestros sponsors tenemos muchos sponsors que son por parte estatales y y empresas privadas que la verdad que sin la ayuda de ellos sería imposible afrontar el gasto primero para la impresión este así que bueno nada agradecerles especialmente a todos los que nos acompañan todos los años este obviamente Canal 7 desde el inicio desde el inicio este estuvo acompañándonos así que la verdad que es una satisfacción enorme este ver que muchas empresas nos nos acompañan y nos siguen acompañando en este camino que que la verdad que es difícil pero bueno muy satisfactorio perfecto espero que todos tengan su calendario también ahí hace rato Patricio repasó los lugares en donde usted lo puede adquirir dos mil dos mil pesos es el valor y es también por parte para poder ayudar a la infraestructura del lugar que comentaba Patricio recién Nancy volvemos a estudios gracias Pizzacit gracias también a Patricio ahí que siempre tiene la predisposición de contarnos cuáles son las actividades de la asociación todos juntos y ya saben todos podemos colaborar para que continúen haciendo diversas actividades